Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiero y Criptomonedas. ¿Ethereum mejor que Bitcoin? Pues parece que sí. Parece que sí. Ethereum subió 77% antes del lanzamiento del ETF de contado de Bitcoin y los datos sobre la cadena muestran que Ethereum ha superado Bitcoin en algunas áreas. ¿En qué áreas? Pues ahora lo vamos a ver. Vale, se llevó al máximo de 2.715. Y ahora lo tenemos en un periodo correctivo. El último informe de Glassnode nos habla del desempeño de Ethereum frente a Bitcoin. Frente a Bitcoin en formato trimestral, mensual y semanal. ¿Quién es el siguiente? The next market drivers más allá del ETF de Bitcoin. ¿Cuáles son los siguientes drivers? Más allá del ETF de Bitcoin que hemos tenido hasta ahora. Y nos dice, ¿Ethereum es mejor que Bitcoin? Pues se apuntan a un aumento del 20% del precio de Ethereum en relación a Bitcoin. Que va a comportarse mejor. Aquí tenemos el ETF aprobado. ¿Dónde estás? Aquí. Y aquí tenemos que el ratio Bitcoin-Ethereum, que está aquí. Pues una vez aprobado el ETF, que es este punto. Vamos a hacer zoom. Aquí, pues de repente se ha empezado a comportar mejor Ethereum que Bitcoin. O sea, desde que se aprobó el ETF, Ethereum se comporta mejor que Bitcoin. ¿Vale? Ethereum ha ganado más. Un 2,9%. O sea, perdón, se ha comportado mejor que Bitcoin. O sea, fijaos, tiene una pérdida hasta el 12%. Se aprueba el ETF y se comporta mejor. Y también ha ganado un 2,9% de dominancia. ¿Vale? Tenemos aquí ETF dominancia. Respecto a Bitcoin dominancia. Pues la dominancia de Bitcoin ha mejorado. Perdón, la dominancia de Ethereum ha mejorado. Entonces hay un sentimiento positivo de Ethereum. Pues nosotros estamos un poco de acuerdo bastante con eso. O sea, el siguiente... O sea, por un lado tenemos dos cosas. ¿Cuáles son los siguientes drivers más allá de la era de los ETFs de Bitcoin? Pues claramente el ETF de Ethereum y la adopción de las empresas. Pero poco más. Poco más. ¿Vale? Entonces este es el gráfico que tenemos diarios. Fijaos. La subida, 2.715. Se nos cae. Podemos ver aquí una especie de hombro, una cabeza. Y aquí se puede formar un hombro. Y tendríamos una figura de giro. ¿Vale? Entonces hay que estar muy pendientes de eso. ¿Vale? Estaríamos hablando de que todo esto que tenemos aquí, con esas caídas raras que está viendo, puede ser un hombro cabeza a hombro en la parte alta para hacer un giro y una corrección y luego seguir subiendo. De todos modos, en gráfico diario, lo que está claro es que la zona de soporte es esta. Entre el 2.200 y el 2.100, que esta es la zona de soporte. Que aquí tendríamos un hombro, aquí tendríamos una cabeza y aquí se podría formar otro hombro. Veremos a ver como tal. Que esta es la media de los 200 días, que puede ser también soporte. Aquí ya se ha sido soporte, aquí fue resistencia, aquí fue soporte. En realidad, le tocaría ahora ser soporte, aunque es la pierda algún momento. Que el RSI nos funciona bastante bien. ¿Qué significa? Que cada vez que ha llegado a la zona de 70-75 ha corregido, bien. Y cada vez que ha llegado a la zona de 39-40, de 30-40 ha subido. Entonces, creemos desde luego que el performance de Ethereum va a ser mejor que el performance de Bitcoin. Una vez que ya de Bitcoin ya no quedan más cosas. La adopción de empresas y la adopción de estados. Pero Ethereum en teoría se tiene que usar más. O sea, ya se ha usado para muchas cosas. Entonces, nosotros somos partidarios de que ya, si alguien tenía un 60 Bitcoin, 30 Ethereum, pues habría que cambiar a un 30 Bitcoin, 60 Ethereum y un 10 para cosas. Pero parece que métricas confirman Ethereum mejor que Bitcoin. Por lo menos a partir de ahora. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión arroba gmail punto com. Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.